En este video hablaremos sobre algunos personajes importantes del Ecuador. En este post podrás encontrar la biografía resumida de algunos de estos personajes. A continuación te invito a que digites en tu navegador el enlace que se muestra sobre la flecha de color. La República del Ecuador es una cuna de ilustres y destacados personajes, por ello a continuación realizaremos una breve recorrida por su vida, obras y logros. Estas figuras históricas se eligieron entre un amplio espectro de ámbitos, desde lo cultural a lo artístico, pasando por el deporte, ciencia política y más. En esta lista encontraremos importantes nombres de políticos, escritores, poetas, presidentes, ciudadanos y ciudadanas que han ayudado a dar forma a la historia ecuatoriana tal como la conocemos el día de hoy. En primer lugar tenemos a un personaje importante como lo es el Onel Faro. Este fue un político también conocido como el viejo luchador. Fue un militar y político que durante la revolución liberal en Guayaquil se proclamó jefe supremo. También tenemos a Jefferson Pérez, el cual es un deportista que se destacó por ser un andador de raza ecuatoriana que se especializó en el kilómetro 20 eventos de los Juegos Olímpicos y ganó dos medallas olímpicas. Tenemos a José Joaquín de Olmedo, este fue un político y poeta. Fue uno de los cimientos del proceso libertario ecuatoriano y latinoamericano. Tenemos a Monseñor Leonidas Proaño, este verdadero cristiano que vivió para servir y sirvió para vivir como los pobres. A Eugenio Espejo, el cual fue médico, periodista, ideólogo. También tenemos a Osvaldo Guayasamín, este fue un artista ecuatoriano que por medio de la pintura, su visión crítica de la realidad social, fue testigo de muchos abusos e injusticias en diversos países debido a la violencia desmedida en los distintos hechos y acontecimientos mencionados. Tenemos a Matilde Hidalgo de Porcel. Esta fue una connotada mujer lojana nacida el 25 de septiembre de 1889 y fue la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador. Tenemos a Ana de Peralta, quien fue reivindicadora de derechos. Medardo Ángel Silva, quien es un conocido poeta. Eduardo Kidman Bello Frío, fue pintor. Julio Jaramillo, cantante, apodado el Luis Señor de América, que nació en Guayaquil. Fue un cantante y músico ecuatoriano, apodado el Luis Señor de América. Tenemos a Juan León Mera, este personaje es un escritor ambateño, heredero y admirador del romanticismo francés. Se le atribuye el papel de fundador de la crítica literaria en su país. Su obra más popular fue la conocida Kumanda. Para visualizar puedes abrir en la pestaña externa y a continuación te saldrá un pequeño resumen de varios de los personajes más importantes de Ecuador. Para más información como esta puedes unirte a nuestras redes sociales, al grupo de WhatsApp en donde compartimos contenido diverso y puedes acceder fácilmente.